El altar de muertos es una ofrenda popular en la cultura mexicana, en donde las personas recuerdan a sus fallecidos a través de un diálogo con su recuerdo en vida, en la que los vivos reciben a las ánimas de sus fallecidos. Busca que tanto los vivos como los muertos puedan compartir un momento de reunión al repartir el pan, el agua, la sal, el vino, entre otras cosas que contiene la ofrenda. El altar de muertos como lo conocemos actualmente es fruto de un sincretismo de culturas. Por ejemplo, el pan, las velas y los santos son elementos europeos, mientras que el copal, el cempasúchil y las calaveras son elementos indígenas. Por lo general, los días donde se acostumbra poner la ofrenda es el 1 y el 2 de noviembre, pero el altar de muertos se puede colocar desde el 28 de octubre. ¿En qué fechas nos visitan los difuntos? 29 de octubre es el día dedicado a las personas que murieron ahogadas. 30 de octubre, en este día se le hace homenaje a aquellas almas solitarias o olvidadas y se coloca un vaso de agua. 31 de octubre, en este día se recuerdan a los niños que se encuentran en el limbo, es decir, los no nacidos o los que no fueron bautizados. 1 de noviembre, es el día en donde se recuerda a aquellos que hayan fallecido en la infancia. Y 2 de noviembre, es el día en el que se honra a las personas que hayan fallecido en su vida adulta. El 3 de noviembre se quita el altar, pues es en la noche del día 2 cuando recibimos la última visita de las almas de los difuntos.